Phylax adquirió su fama en la grieta del crepúsculo. Fama por su crueldad por las muertes finales. Dice que eres un gran herrero. Y ya has desafiado a Eramis que antes. Demuestra a mi que eres digno de mi tiempo. Y ya has desafiado a Eramis. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!